Varios parques de la ciudad serán iluminados con luz LED, muchos de ellos ni siquiera tenían iluminación. Se estima el aproximado de 30 luminarias por escenario, con un tiempo útil de 50.000 horas y un ahorro del 30 y 45% de energía. Vamos a iniciar obra en esta misma semana para poder hacer la parte de la red eléctrica, que es lo más demorado. Y la consecución de las luminarias, los fabricantes o los proveedores, se demoran un mes o dos meses en entregar las luminarias. Para que no sean víctimas de los ladrones y de los vándalos, ya se tomaron medidas. Estas luminarias tienen unas altas especificaciones técnicas, que las hemos tenido en cuenta, iniciando con un protector en vidrio, el cual tiene una protección de alto impacto, antivandálico, podríamos decir, y tienen unos tornillos de seguridad para que la luminaria no sea de fácil acceso a los ladrones o a esta serie de personajes. Entre los parques se encuentran el conocido Parque del Amor, Luis Carlos Galán, el de Santa Isabel, el de las Flores, entre otros.